Estamos ubicados en la Ruta Provincial 61, muy cerca de la localidad de Manantiales. En este lugar quedó este colectivo que tuvo este incidente, pasada las 2 y 30 del mediodía, terminó en la banquina porque se rompió la dirección, esto es lo que nos han manifestado extraoficialmente en este lugar. Hay que decir que viajaban 15 alumnos aproximadamente adolescentes del colegio secundario Domingo Té Pérez, de la localidad de Pampa Blanca, que inclusive iban a tomar clases porque ingresan pasadas las 13 horas en este establecimiento educacional. Por suerte, este incidente fue sin mayores consecuencias a partir que tanto el chofer como los alumnos que viajaban en el interior de este colectivo salieron ilesos y por sus propios medios se dirigieron hasta la localidad de Pampa Blanca para tomar las clases correspondientes. Hay que destacar también que la ruta no está en buenas condiciones, podría ser una de las situaciones que a partir del tránsito que realizan diariamente por este lugar, hacen que los colectivos vayan sufriendo el deterioro correspondiente. Volvemos a insistir, entonces, Ruta Provincial 61, así terminó esta unidad del transporte San Cayetano pasada las 2 y 30 cuando transportaba alumnos de un colegio secundario a la localidad de Pampa Blanca.